¡Largaron! ¡Largaron! En un marco de dos. Al menos dos, el meto para el disco. Va dominando las sanciones, el número 6. El seis le tira ventajas al dos que lo hace por dentro. Pasaron al lo hace el número 11. El cuatro, por el lado, entre la pista. Se filtra el 12. Último, 120 metros para el disco. Fácil, en la vanguardia el número seis. Seis con ventajas sobre el número 2, pasar a lo hace el cuatro. Abierto, lo hace el número 13, por el lado entera que está que es el número 12. A ver, en el cinco, pocos metros para el disco. El seis le tira ventajas al dos y cruzaron el disco.